Música Con múltiples lesiones en el rostro y politraumatismos, resultó un trabajador de una contratista de Endupar que fue víctima de un talud de tierra cuando realizaban labores de instalación de tuberías de 24 pulgadas de agua potable. El hecho sucedió al norte de la ciudad de Beidupar. El afeitado quedó atrapado durante varios minutos en medio del terreno que estaba siendo excavado. Sus compañeros se percataron del accidente laboral e iniciaron la búsqueda. De inmediato, los presentes durante varios minutos realizaron labores de rescate. Fue cuando observaron un guante que sobresalía sobre encima de la tierra y lo pudieron extraer, logrando salvar su vida y lo condujeron a la clínica Erasmo, donde se encuentra bajo observación médica. Según conoció CNC, permanece fuera de peligro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!